o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar errores de conexión problemas de conexión en la aplicación pic arts o cuando la aplicación pic art no abre o no funciona para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar estos errores bueno la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a la opción que dice aplicaciones en aplicaciones no van a abrir todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono celular y vamos a buscar acá en el buscador valga la redundancia y art y la vamos a seleccionar entonces se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar almacenamiento y de allí le damos donde dice eliminar caché si no te funciona eliminando el caché yo te invito a darle donde dice eliminar datos y le damos a aceptar ok pero recordemos que cuando le damos eliminar datos se van a eliminar todas las configuraciones que hayamos hecho en nuestra aplicación de pic arts si no te llega a funcionar de esa segunda manera yo te invito a hacer o realizar una tercera solución la cual es ir a menú ajustes aplicaciones buscamos la aplicación pics arts y luego este vamos a seleccionar la opción que dice accesos que le damos acá donde dice accesos luego este vamos a seleccionar acá los tres puntos en la parte de arriba y vamos a darle donde dice todos los permisos entonces de esa manera este de seguro se les puede solucionar este error si tampoco le llega a funcionar de esta manera o tienes problemas de conexión pues yo te recomiendo ir a las notificaciones vamos a bajarlas entonces este acá vamos a colocar nuestro teléfono en modo avión o fue perfil fuera de línea y cuando hayamos activado esa opción la dejamos activada por 5 minutos luego la volvemos a habilitar de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y observaremos que el problema se soluciona si por ejemplo tienes problemas de conexión o error de conexión en la aplicación pic arts y estás utilizando los datos móviles pues yo te recomiendo utilizar el wifi o si estás utilizando el wifi utiliza los datos móviles para abrir la aplicación si tampoco llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo ir a menú ajustes luego vamos a la opción que dice administración general y de allí le damos donde dice establecer procedemos a seleccionar donde dice restablecer ajuste de red entonces le vamos a dar acá donde dice restablecer ajustes y luego de ello reinicia en el teléfono celular y observarán que el problema se les soluciona pero recordemos que al restablecer los ajustes de red estaríamos borrando todos los contactos de bluetooth que hemos agregado en bluetooth y se van a borrar todas aquellas contraseñas wifi que tenemos registradas en nuestro teléfono celular